Extraño yo el recuerdo de mi juventud Mi corazón soñaba tu lejano amor Y mis ojos miraban tus ojos, pero ya no me mirabas a mí Y mis manos te buscan ahora y ya no estás tú Y no te tengo a ti Oh, qué tristeza, oh, qué tristeza Por siempre sufriremos los dos, tú y yo Pero sólo el recuerdo me queda de ti Que me condena siempre a mi soledad Ahora sé que ya no me querrás Ya para qué yo querer empezar si ya estoy condenado Y no te tengo a vivir sin mi libertad Y no te tengo a ti Oh, qué tristeza, oh, qué tristeza Por siempre sufriremos los dos, tú y yo Siento la muerte llegar entre sombras a mí Hice el balance y perdí Sin razón de perder Ahora sí, para qué se acabaron Sueños de los dos, tú y yo Sueños de ayer La ilusión que quedó Yo voy matando Yo voy matando, qué dolor Y no te tengo a ti Ay, qué tristeza, ay, qué tristeza Por siempre sufriremos los dos, qué dolor Los dos, tú y yo Por siempre Gracias.